A Beto Bueno aquí llegó a Beto dice a cocinar A decirle a la mamá que hable ¿Cómo te entiendes en tu nueva casa Alberto? Feliz ¿Feliz? ¿Como qué? Contento ¿Contento? ¿Por qué no vas a extrañar tu casa vieja? ¿Por qué está contento? La voy a extrañar siempre ¿Ah? La voy a extrañar siempre ¿Qué dice? La voy a extrañar siempre Ah la voy a extrañar siempre dice Tienes que acostumbrarte porque aquí te vas a salir Mira no vas a pagar pasajes para ir a la escuela Ay ligerito te puedes ir vos solito ¿A primero vas a ir? No, no tengo ¿A primero vas a ir va? Una de palma Y por la mañana Ya la yo La Yuli va a ir en la mañana La pasada ¿Te acuerdas a mi hija que yo también ¿Qué? Es que va a estar terminado Pasado Y no quiero ir a ir a estar Porque es muy aburrido Ah muy aburrido ¿Ven en la mañana? Mira la escoba que me hice Cosa seria pues Porque es la barrilla que nosotros antes de la casa Ajá de esas Ocupaban Yo salí al monte a conseguir De esas vainas también para Para hacer Eran cuando uno Era la barrilla porque casi no existían Esas que están ahorita O sea que la gente lo consombraba mucho O sea que Esta era la Descobilla También hacía Andejas de palma y coco ¿Todavía las hacen? Eran bolitas para No, 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 no 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 No, no No, no No Le echa la pierna ¿Ha visto al papá? El martillón que lo hizo Ya estará No, el que daba usted O caballón Ahí está ¿Cómo estamos aquí? Llegó clavos muy grandes Es un grande clavo Ahí está todo Está haciendo de para allá el palo Empújelo más para acá Quiere algo Esquive la máscara Métale un clavo aquí Otro aquí Lo amarrado Por ahí Por ahí dijo la Cieguita Para el estilo de tienda La casita Allá se lo falta cerrarla Y ya Tiene aire esta caja Va a tener aire Sí Le dejan clavo a ese palo Mire, Micho ¿Le dejan clavo? No es fino Es la viga Es el cuartón Es palo A ver qué palo era Es el laurel Sí Sí Porque uno a cada lado Le doblo no hay ande a uno el porque le cortaron no le habrán hecho un saque no porque la leche no tenía que quedar a nivel de ver por la puerta así se podía de ver que hasta el café ya va a estar le estoy viendo ya ponen café hombre café con pan café con pan quiero yo hoy del especial a ver la semita alta no? a ver la semita mieluda a ver la semita mieluda a ver la semita esta como hormigas en la tierra hay hormigas en el otro lado de ahí resulta que es mucho largo mucho caballo no le puede dar demasiado duro para acá me ha cagado pan dulce pan francés de ese pan mieluda no pide de ese pan de dulce dice Micho que tiene pollo campero que le traiga unos dos pies si es pechuga ya va es el que vende el pollo allí en la calle ligerito lo vende que pollo se vende ahí me ve este bien cocinadito vale la pena pero lo dejan crudo otra señora ahí compraba todos los días la de mascar o allá la compraba esta bien baleadita esta bien baleadita esta bien baleadita la enyarnaron bien la enyarnaron el hoyo el tuyo que es el tuyo que es el tuyo que es el hambre solo se corta y por que va a cortar el solo la verdad si quita la punta pero mira igual que mascaras usted por donde le dije yo y mamá y yo le dije pregunta y le dije yo la enfadita al pelange de cuaderas ya de a donde le esta preguntando chuchiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggigggiggigg Tengo que ponerle tapito y me honderle ya Como el con masca igual con de grande En medio póngalo De 3 póngalo Las 4 Las 4 Las 4 Que horas son? Un cuarto para las 5 Llevan 5 mujeres Cuando llegaron ya eran las 4 pasadas Un cuarto para las 5 Porque ya las hallaron pasadas las 4 Yo no sabía que usted se llamaba Alfredo Y como se llama pues? Yo lo conocía así como le dice la maría Nadie sabe que como es Ay Yo lo conocía como le dice la maría 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 No pero ahí se estaba saludando algunos comentarios Pero rapidito me dijo Saludos para el lector Pero yo le digo que porque le salió ese sobrenombre Y quien se lo puso? Aquí o en otro lado se lo pusieron? No, cuando jugaba pelota Que era Que era recogedor de pelota pues? No Amarillo porque le dicen así? A saber A ver Dice ahorita Dice a ver Es normal La maría le dice No, una persona por aquí me vino a sacraichar con el no Van a ser palomas pues? Ahí me dijeron Ah van a ser palomas esta gente? No Ajá Polidora hay que echarle Tu madre ya terminó usando Para que hubiera grampo No hombre Un bolado de aquello se hubiera echado Micho Dele 7 espíritu Dele 7 espíritu Con limón Con limón Lo amarraron en ese palo de coco Hasta el canto se lo amarraron Pero tranquilo está Está fresquito Los animalitos se alegran No, se asustan Nueva casa, nuevo territorio ¿Qué pasa? La María porque ahorita está enferma Y no porque nos contara la historia Y es el de ustedes pues ¿Y la gallina? María, aquí se toma puerto A ver, esta es la gallina Aquí se va a poner una gallina Y la tunquita La tunquita La dejaron Yo le dije a William Y ya que había pasado para acá Que le costaba llevarme la tunquita Para mientras él le arreglaba aquí La tunquita estuviera en la casa Pero no quiso No, la tunquita No, de veras Tenía buena idea Sí, está bueno No sé ayer Ayer cuando le fui a jalar la cosa Yo que a Alfredo le regaló Este, unas dos láminas ¿Quiere que le va a ayudar? Sí o no Así de repente Yo le dije a ella que la hubieran llevado para allá Y a subir a la animalita Por lo menos Más que ya hacen más a ellos ¿Ya la vendieron? No Y ahí la tienen Por lo menos ahorita la tunquita No, pero aquí se va a dar gusto comiendo La tunquita después Ahí tiene Potrero Esa vas a poner ahí manjara ¿Y sabes para qué la voy a ocupar después? Pero no le voy a caber Le voy a poner unos ganchos Te voy a poner allá Porque cuando vaya a pescar Ahí voy a poner a secar el pescado No le voy a poner idea Ahí la voy a poner a secar ¿A dónde? Aquí ve Ahí ponela Va a quedar con las ganchas Le saca el pescado Para acá Pero que yo pienso que ahí le queda más No, no queda La única opción que se prepararía Sigue poniéndole un ¡Ja, ja! ¡Es bravo! Vaya con margarina ciega Hasta el nombre ¿Ah? ¿Con margarina ciega? ¿No hombre? Sí No queda Mira el pedazo ¿Un nombre más grande? O en la gran puya No, pero ahí solo le pones un orcombo Y es para adentro eso Sí, dale vuelta Solo cruzarle un palo Nos queda en mediación Dos palos para guardar Dale vuelta No, no, no Dale vuelta No, no, no 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 No No, no No has comido No No, no No, no No, no No Aquí es el clavo No 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 puede quedar topada de la tierra